El futuro de Europa es el conseguir que mis hijos y mis nietos tengan exactamente los mismos derechos que tenemos la gente de mi generación. Solamente se consigue una palabra, si tenemos en Europa un espacio sin fronteras, un espacio en el que todos beneficiamos de esta amplitud de poder respirar sin estar constreñidos por una frontera u otra, y un espacio en el cual todo de manera pacífica mantiene la sociedad económica más desarrollada en Europa, en el mundo. Que es las previsiones presupuestarias, ni siquiera el anteproyecto. Las previsiones presupuestarias italianas exceden con mucho el pacto de estabilidad y van mucho más allá de todos los procedimientos acordados desde el FIDIS público. Y eso es inaceptable de acuerdo con las reglas europeas. Y lo que ha hecho la Comisión es decirle, oiga, yo no puedo aceptar estas cifras al gobierno italiano. Tiene que recibir unas cifras de acuerdo con las que son sus obligaciones jurídicas en el marco de la Unión Comunica y Monetaria, en nuestro argoz, en el marco de los procedimientos de déficit excesivos. Luego hay cinco estados más, entre ellos España, a los cuales se le han hecho preguntas y aclaraciones. Pero nadie ha dicho que las previsiones de propiedad española sean contradas al pacto de estabilidad. La Comisión, como ha hecho con Bélgica, como ha hecho con Francia, como ha hecho con Portugal, la Comisión ha preguntado a España aclaraciones. Y es un debate técnico, si me permite, muy complicado. El Tribunal Supremo se ha encontrado con un problema que afecta no solamente a las clases abusivas, sino que afecta fundamentalmente a la estabilidad del sector bancario y a cifras económicas españolas. Yo entiendo que entre la sala civil, la sala de lo contencioso, puede diferenciar la interpretación y lo que estamos hablando es de dar al ciudadano español y a la banca española seguridad jurídica. Es decir, en qué consiste exactamente quién tiene que pagar y cómo el impuesto de tráfico de datos jurídicos documentados. Y usted me dice, ¿por qué no lo han hecho ya? Porque se toman 15 días. Pregunte solo al portavoz del Consejo de Poder Judicial. España tiene retraso en la aplicación de la directiva de créditos al consumo. Este retraso tiene su justificación en los prácticamente 11 meses en que hubo un gobierno en funciones. Y lo que está haciendo la Comisión ahora es negociando con un español para que esta solución se subsane cuanto antes y si no, abriremos un porcentaje de infracción contra España. Pero entendemos que ante un retraso debido a causas objetivas, un gobierno en funciones no puede llevar esto ante el Parlamento. El papel de la Comisión es hacer el monitoreo de cuándo, cómo y en qué condición se está transponiendo la ley. La Comisión es hacer el monitoreo de cuándo, cómo y en qué condición se está transponiendo la ley.